Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi hogar. En el día de hoy, como siempre, dándole las gracias a Dios a cada uno de ustedes por el apoyo, por darle play a este video. Espero que cada uno se encuentre muy bien. Y en el día de hoy, quiero hacer una nueva decoración. Voy a estar utilizando ese color limoncillo, ese color así, un limoncillo suave. Ese es el color que voy a estar utilizando en esta ocasión, esperando que este video sea de su agrado. Así es que, sin más nada que decir, vamos a comenzar. Ya he montado las cortinas, he combinado el color limoncillo con blanco. Voy a estar colocando a los muebles estos hermosos cojines. Miren qué belleza. A mí me han gustado bastante. Miren, con unos flamencos ahí, ese colorcito así, entre naranja, con el, tiene un poquito del rosado. Y también aquí el flamenco con color limoncillo. Voy a estar colocando estos dos aquí. Así es como se miran estos cojines. En el otro sofá, estaré colocando esta frisada. Que es mi favorita, ustedes saben, mis chicas. También voy a estar colocando otro cojín. Con estos hermosos flamencos, que a mí me encantan bastante. En nuestra mesa de esquina, voy a estar colocando esta hermosa jarra en porcelana. Es bastante grande esta, mis chicas. A la jarra, le estaré colocando estas hermosas espigas. Son hermosas. Es un color así beige entre, con, con limoncillo. Estas son dos ramas. Son bastante grandes. Lucen de verdad bien hermosas en esta jarra. En la parte de abajo de la mesa, estaré colocando esta hermosa bandeja en espejo, con espejo. A la bandeja, le estaré colocando este florerito. Lo estaré poniendo así, sin nada de flore. Y, estaré colocando también estas hermosas suculentas. Esta temporada, me encanta a mí bastante. La primavera, mis chicas. En nuestra mesa de centro, estaré colocando este jarrón dorado, con estas hermosas flores. También, estaré colocando esta bandeja en madera, en color blanco. A la bandeja, le estaré colocando esos hermosos candelabros en cristales. Estaré colocando tres de ellos. Le voy a estar colocando también, a los candelabros, estas velitas. Son artificiales. También estaré colocando este jarroncito dorado. Y, también, mis chicas. Estaré colocando a la bandeja, estos hermosos pajaritos, en color blanco. Y, como que quiero darle un poquito de vida a la bandejita, ¿verdad? A nuestra mesa de centro, le estaré colocando esas hermosas piedras, en color verde esmeralda. Para darle un poco de vida, ¿verdad? Y, así también, me hace un contraste con los cojines. Me encantan estas piedras, mis chicas. Y, así voy a estar dejando nuestra mesa de centro, así, bien sencillita. Pero, a la vez, luce hermosa, como a mí me gusta, mis chicas. Espero que a ustedes, también, les haya gustado esta idea. La primavera, mis chicas. Es una de las estaciones que más me gusta del año. De verdad que sí, la vivo mucho. Me encanta. Y, así es como luce nuestra sala ya. Ya, casi terminando con el videíto del día de hoy. La verdad que esta combinación a mí me ha gustado bastante. Esperando que también a cada una de ustedes, le haya gustado. Y, ya hemos terminado con la decoración del día de hoy. Esperando que haya sido de su agrado. Y, si usted está por primera vez en el canal y no se ha suscrito, le invito a que lo haga. Y, si le ha gustado el video del día de hoy, compártalo con su madre, con su abuela, con su hermana, con su sobrina, con su prima, con su tía, con su tatarabuela, con su vecina y con quien usted piense que le pueda ser útil. Nos vemos en un próximo videíto. Dios les bendiga. Gracias.